hoy hoy méxico enfrenta un grave problema tenemos un presidente que sueña piensa y actúa como si viviera en 1950 y está en su derecho de crear eso de lo que no está en su derecho es de condenar a méxico a ya esta generación a que viva en ese pasado tenemos un presidente que sueña en 1950 parece que por eso decidió mudarse a un palacio que antes era un museo tenemos un presidente que piensa como se pensaba en 1950 cree que las grandes soluciones a los problemas de este país es construir un tren que funcione con diésel pero ni siquiera el metro de la ciudad de méxico funciona con eso y quizá por eso también desprecia a la ciencia por eso piensa que una refinería es innovación cuando en realidad es que hoy eso es una obra totalmente obsoleta porque sólo así podremos entender por qué habla de recuperar la soberanía energética a través de las energías fósiles es el sueño del pasado hoy la soberanía energética sí o sí pasa por las energías limpias miren parece que tenemos un presidente que sueña piensa y actúa como sería en el pasado y es que todo indica que su anhelo es vivir ahí seguramente su realización personal hubiera sido combatir a porfirio díaz pero ese personaje ya murió hace más de 105 años tenemos un presidente que sueña en luchar en la revolución pero ese episodio ya quedó con la historia hoy necesitamos un presidente que luche por hacer posible la evolución mexicana una evolución a partir del respeto al medio ambiente necesitamos urgentemente un presidente que en lugar de pensar en ferrocarriles y en refinerías piensa en los jóvenes en el futuro de este país tenemos un presidente que quiere combatir a los fantasmas del pasado pero son eso simples fantasmas y se olvida de lo más importante los enemigos del presente de méxico y esos enemigos son las energías fósiles una pandemia la emergencia climática que está condenando el presente y robando el futuro a la gente y ahora lo está haciendo con la ayuda de la mayoría esta mayoría prefiere traicionar a méxico sólo para quedar bien con su jefe el presidente bien la ley de la industria eléctrica va a marcar el presente y el futuro de méxico y llegamos a esta discusión con un albazo sin querer escuchar los argumentos y de espaldas a la gente de méxico este es el cambio que prometieron bien como lo hemos dicho el debate hoy es sobre el méxico que queremos para los próximos años y tenemos sólo dos opciones uno anclado al pasado condenando el futuro o el otro que cambia el presente y construya una mejor un mejor mañana para todas las personas miren con esta reforma ustedes nos condenan a ese pasado y es pasado porque aumentar el precio de la luz y quienes pagarán los aumentos de energía será la gente de méxico ya sea en su recibo o con subsidios porque se traducirá en menos dinero para otros rumos importantes como medicinas como hospitales escuelas y insumos médicos o posibles apoyos para las personas que hoy están enfrentando una doble crisis miren con esta propuesta se afecta a la gente más pobre contra la más vulnerable actúa esta propuesta contra la que más lo necesita la que más ayuda necesita porque quienes padecerán los peores efectos de la emergencia climática son los más pobres y bien con esta reforma nos condenan al pasado porque quemarán más combustible y seguirán envenenando el aire que respiramos sólo quiero que lo dimensionan dimensionemos porque lo que vemos en las imágenes de tula es crítico que en quien de ustedes va a tener el valor de hablarle de frente a la gente y decirle que condenaron su vida y atentaron contra el futuro de méxico miren es cierto que méxico no se merece el pasado de aquella reforma energética que permitió pactos son oscurito y corrupción pero tampoco se merece la restauración de un modelo energético de la prehistoria como quieren hacer el presidente y barlett que es ineficiente contaminante e igualmente corrupto méxico merece energías limpias baratas y un sistema eléctrico moderno y altamente competitivo en movimiento ciudadano tenemos claro que el único lugar en donde debe estar esta reforma es en el pasado y por eso hoy votaremos en contra de esta propuesta y en contra del pasado que representan quienes hoy gobiernan en movimiento ciudadano daremos esta batalla con esperanza y buenas ideas por delante porque estamos convencidas de que méxico si tiene de otra que la solución de nuestros problemas se construyen con ideas del futuro no apelando al pasado no sacando fantasías presidenciales para resolver la situación vamos a luchar para lograr que méxico se sacuda a los malos y a los peores y que se entienda que de la mano de la naturaleza todo y sin ella nada méxico tiene la riqueza suficiente para que cada rincón se llene de energía limpia generada por el sol que brilla el agua que corre y el viento que sopla miren les digo fuerte y claro no a la ley combustorio no a la vuelta al pasado a la gente de méxico que no se conforma con elegir entre lo malo y lo peor que está cansada de que nos quieran llevar al pasado le decimos con el presidente o sin él juntas y juntos haremos posible la evolución mexicana